...capital. Hay un hecho tremendo y durísimo que ustedes, si no han visto Arriba Córdoba, si no han visto los noticieros de la mañana, vale la pena refrescarlo. Ocurrido en barrio Sumarán. Dos delincuentes en una camioneta robaron en la calera. Eran perseguidos por la policía. En su fuga intentan ser detenidos por dos policías de a pie. Los atropellan. Uno de ellos está con una fractura en la pierna y otro con serias lesiones en la columna vertebral. Siguen su marcha alocada de fuga y chocan en esa fuga, chocan a un remis. En el remis iba un chico de 14 años, ¿no? No, 10 años. 10 años cumplió 11 en los próximos días. Un chico de 10 años. Cumpliría. Lo llevaba su padrastro, según la información que nosotros tenemos. Tal fue el impacto que el auto, el remis, choca contra una vivienda y en ese impacto fallece el chico de 10 años. Tremendo. Los dos delincuentes fueron detenidos, bueno, uno es de 18, creo que otro... 17 y 24 años. Y 24. 17 y 24. Bueno, fíjense el impacto del taxi. Tremendo. El remis, ese impacto lo mató a este chico de 10 años. Era conducido, el remis era conducido por su padrastro según la información que nosotros tenemos. Y que lo llevaba al médico. Lo llevaba al médico porque tenía unos dolores en el cuerpo y qué sé yo. La policía obviamente lo pudo detener, detuvo a los delincuentes, pero la vida ya estaba perdida. O sea, el chico había fallecido. Estos delincuentes eran locos porque atropellaron a los dos policías. Uno de ellos tiene una fractura en la pierna y el otro tiene un severo golpe en la columna vertebral que están estudiando a este momento a ver con qué secuelas va a quedar. Ojalá que con ninguna, pero es un golpe muy duro en la columna porque los atropellaron los ladrones. En el trayecto también se tirotearon con la policía. También se tirotearon. Pero yo reconozco, como bien decís, comenzó en la calera esto. En la calera, el asalto fue. Terminó en barrio de su madre con esta tragedia para esta familia, con un chiquito inocente muerto por estos bárbaros. Y después siguieron la fuga de a pie, abandonaron la camioneta y fueron aprehendidos ahí en el Marqués de Sobremont. Exactamente. Bueno, tremendo hecho. Tremendo, trágico. Tremendo, durísimo. Durísimo. Yo escuchaba esta mañana por Mitre a la familia. La verdad que, bueno, no hay forma de consolar, no hay forma de encontrarle explicación a esto. Bueno, es la inseguridad. Uno por ahí no se conforma con nada porque esto no se... Los detuvieron a los delincuentes. Sí, los detuvieron. Pero... La vida del chico. La vida del chico. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, no tiene. No es la primera vez que delincuentes que huyen atropellan. No, no, no. Ya han habido en Corroba el año pasado distintos hechos muy similares, no sé si tan trágicos como este, pero han habido algunos hechos realmente de... Y pensaba, ¿no? Porque después entran a tallar los abogados para defender a estos obviamente que tienen derecho a la defensa a estos delincuentes. Y después los abogados le encuentran la figura. No, no los quisieron matar al niño, pero lo mataron. Claro, pero iban de manera... No lo mataron los policías de casualidad. A los dos policías que atropellaron. Es decir, cuando voy a atropellar a una persona, ¿qué va a ser un distingo o no? Lo voy a atropellar solo para que se fracture. Exactamente. Y provocan la muerte de este chico en un hecho absolutamente delictivo. A las mujeres que les robaron, iban caminando a las mujeres. Sí, sí. Que robaron las pertenencias, la cartería, se subieron a una forja Ranger y emprendieron la huida hacia la ciudad de Córdoba. Es relativo, terrible, tremendo. Espantoso. Tremendo y doloroso. Bueno, está la familia muy shockeada y seguramente le va a costar muchísimo salir de este trance tremendo. Y también, contamos la otra parte de la historia, ojalá que las lesiones, sobre todo de un policía, porque recién la información que yo tenía, que estaban temiendo que la lesión de la espalda sea irreversible. Ojalá que no. Ojalá que no, porque bueno, de esta camioneta no sé qué velocidad venía, volaron por el aire los dos policías. Intentaron detenerlo y volaron por el aire. Bueno, la verdad que un hecho desgraciado que se vivió esta madrugada y que ocurrió en barrio Sumarán con delincuentes que venían desde la calera.